A mi me gusta ver con la sabrosura Con quinta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con quinta morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Mamando la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Mamando la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con quinta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con quinta morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Y en el escenario ella se roba el show Otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Eso! ¡El riquillo! ¡El riquillo! ¡Eso para el chico, 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 chico! ¡La única banda que toca! ¡Azara tu fe! ¡Azara tu fe! ¡Con el verdadero rey! ¡Y el verdadero mambo! ¡Yes! ¡Que baile la morena! ¡Que goce la morena! ¡Que ve que la morena! ¡Que se mueva la morena! ¡Que baile la morena! ¡Que goce la morena! ¡Que ve que la morena! ¡Que se mueva la morena! ¡Que baile la morena! ¡Que goce la morena! ¡Que ve que la morena! ¡Que se mueva la morena! ¡Que baile la morena! ¡Que goce la morena! ¡Que ve que la morena! ¡Que se mueva la morena! ¡Que baile la morena! ¡Que goce la morena! ¡Que ve que la morena! ¡Que se mueva la morena! ¡Que baile la morena! ¡Que ve que 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 Te voce la morena, te viste la morena, se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí y por allá, ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura, tuve baby Un cacho con sabrosura, chique bebé De sensual y con frescura, chique bebé Y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que se mueva la morena Vamos al mambo, al mambo, al mambo Y esto es Por un sueño Por un sueño Y en inglés ¡Sale! ¡El baile de Pipe! ¡Pipe! 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 ¡Pipe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!